Docker Wait, espera a que acabe un contenedor, ¿vale? ¿Para qué es útil esto? Para contenedores que sepáis que van a acabar, ¿vale? Porque un contenedor, nosotros ahora hemos visto el ejemplo del NGNX, pero igual tenéis luego un ejemplo de un contenedor que hace un trabajo. Un contenedor que va a hacer una serie de cosas y cuando pase algo termina o cuando termine de hacer sus cosas termina y muere. Pues igual Docker Wait os sirve desde el host para ver cuándo termina y seguir haciendo cosas, por ejemplo en Continuous Integration, ¿vale? Cuando más adelante, es muy importante que todas las cosas que vamos a ir viendo luego intentéis ponerle la aplicación en el mundo de DevOps, integración continua, automatización, ¿vale? Entonces, el Wait nos va a servir para eso.